Kylie Jenner y el rapero Tiga podrían andar juntos de nuevo. Chale, suelta la sopa, ¿no? Desde el portal de noticias Daily Mirror nos llega la noticia de que la parejita podría retomar lo que dejaron en 2015. Y estas fotos de Instagram subidas ayer mismo muy parecidas podrían confirmarlo. Además, la Jenner acaba de terminar con Travis Scott tras más de dos años de relación y una hija en común. Por eso, y porque ya se les ha cachado en varios lugares juntos, se rumora que Tiga y Kylie están saliendo otra vez. Y es que como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ay, Dios mío, quédate aquí. ¿Qué ocurre si tu víctima es ahora quien te salva la vida? No te puedes esconder.